A veces las pequeñas cosas son las que hacen que se muevan las energías, todo, siempre y cuando se ponga voluntad, positivismo y fe. Da igual cual sea nuestro problema o situación que nos preocupe, hablemos a los santos, haciéndoles saber que tenemos una preocupación y que esta no nos permite avanzar. Hoy vamos a estar hablando sobre frutas para los solichas. Bienvenidos. Guayabas. Siempre que se desee, se le puede poner tres guayabas a el Ewa. En el caso de estar viviendo una situación de estancamiento, preparemos estas guayabas con cascarilla. Manteca de corojo, la extendemos con las dos manos mientras le estemos hablando a el Ewa sobre la situación que nos preocupa. En el caso de ser adimu u ofrenda, se le coloca en la cazuela de barro o en una jícara encima o delante de la orilla. En el caso de ser limpieza o evo con el Ewa, se pondrá ese recipiente con la fruta delante y a la izquierda del Ewa, ya que ahí vive Averu. Y es la encargada de recoger y desechar la parte negativa de los evos. Previamente, se coloca una vela del Ewa para iniciar la rogativa. Sandía. Con el objetivo de refrescar y buscar un equilibrio sobre la situación que se esté dando. Podemos colocar la sandía entera a la mitad y siete rodajas de la fruta si es para yemayá y nueve si es para rocum. En cualquiera de los casos, le podemos echar melado encima a la fruta y prenderemos una vela al iniciar la rogativa. Si al santo que le estamos poniendo la obra coincide que es nuestro ángel de la guarda, encenderemos dos velas. La sandía también se le pone a Ogún abierta por un extremo para que se vaya desgranando encima de Ogún. Esta obra se debe realizar después que se haya hecho alguna obra de limpieza al pie de Ogún. De esta manera, refrescamos al santo. Coco. Este fruto se le puede poner a cualquier oriche. Tanto para Adimú como Evo. O limpieza. Látanos. Cualquier momento y circunstancia es bueno para ponerle plátanos a Xangó. Los plátanos de Xangó son los plátanos pequeños. Los llamados plátanos manzanos. Mangos, manzanas y mamé. Si no tenemos plátanos a la mano, podemos usar una de estas frutas para Xangó y algayú. Se embarran de manteca de eco rojo y le soplamos vino seco. Naranjas. Se le ponen cinco naranjas a Ogún. Cinco mitades de naranja dependiendo si lo tiene quitado de Italia. Esta rogativa se le suele ofrecer a Ogún en situaciones que hay que dulcificar o conquistar algo en la vivencia que se nos esté presentando. Una vez que se la pongamos, hay que echarle miel por encima a la fruta. Si te interesa conocer sobre hierbas sagradas de los orichas, hazle clic en este video que te dejo arriba. Albaricoque Inésperos. Estas frutas también se le pueden poner a Ogún, pero sin partirlas a la mitad. Le echamos miel a estas frutas. Granada. Este fruto se le puede poner a Obatalá y a Ollá. A Obatalá le pondremos ocho granadas coincidiendo con su numerología. En el caso de Ollá le ofrecemos nueve granadas. En ambos casos se pondrán las frutas limpias, lavadas y secadas con un paño limpio, uvas y tamarindos. En el caso de estas dos frutas se las podemos poner a Ollá la cantidad que queramos. Chirimoya y guanamana. Estas dos frutas pertenecen a Obatalá. Se les pone ocho de estas frutas enteras. Y si no pueden las ocho, se puede poner ocho mitades. Si solo tenemos cuatro chirimoyas, le ponemos esas cuatro. Así todo podemos ponerle la obra a Obatalá. Papaya o frutabomba. Le podemos poner la pieza entera a El Eguá y a Obatalá ciruelas. Le podemos poner la pieza entera a El Eguá y a Obatalá ciruelas. Se le ponen a Obatalá y dieciséis a Oduduá. Esto es de mi Cuba lo mejor. Si te parece interesante el video, suscríbete al canal y hazle clic en la campanita de notificaciones para nuevos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!